Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Este espacio de ciencia en Periodismo Público hoy quiere topar un tema de coyuntura nacional. Me refiero al anuncio del señor presidente de eliminar el examen de ingreso al sistema de universidades públicas del Ecuador. Dejemos las cosas claras, no se elimina el examen de ingreso. Lo que hace el decreto ejecutivo es trasladar dicha competencia desde Cenecit hacia las universidades públicas. Lastimosamente, la decisión presidencial es incompleta y muchas veces nos da la imagen de solo cumplir ofertas de campaña sin sustento en la realidad que vivimos en el sistema de educación superior público ecuatoriano. Me explico. Primero, libre ingreso a las universidades públicas no ha existido nunca. Con este decreto ejecutivo la cosa cambia. Y esto es que cada institución de educación superior elaborará los requisitos para cursar estudios en ella y si no puede, tiene que pedir ayuda al Cenecit. ¿Podríamos abrir en las universidades públicas las puertas y dejar que todo mundo ingrese libremente a ellos? La respuesta es sencilla y podría caer esta antipática. No hay cómo. Es decir, no hay espacio físico para tanta gente. Si pensáramos en admitir en las IES a aquellos bachilleros que aún no han logrado ingresar, lo primero que debe hacer el gobierno es fortalecer y aumentar el presupuesto para educación. Con lo cual, por ejemplo, habría que generar nuevas carreras, construir nuevas infraestructuras y poder contratar a más profesores. ¿De dónde sale el presupuesto de las universidades públicas? El 90% del presupuesto proviene del impuesto a la renta y el 10% de la recaudación del IVA. Con dolor vemos que desde 2019 este presupuesto se ha reducido de forma constante. La inversión en educación no solo debe ir hacia las instituciones de educación superior. Hay que invertir y de forma agresiva en educación primaria y secundaria. Así podríamos conseguir en mediano y largo plazo un sistema fortalecido desde sus orígenes. Invirtamos tiempo y dinero en fortalecer los procesos de calidad que lleva adelante el CASES. Necesitamos dar una respuesta a la asimetría que vivimos en las posibilidades de acceso a la educación superior de los quintiles de menos ingresos, es decir, de nuestros hermanos más vulnerables. Un camino está, por ejemplo, en los cursos de nivelación comandados por las universidades públicas previo al examen de ingreso. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario. ¡Gracias! ¡Gracias!